¡Hey! ¿Qué pasa mancheto? Estamos en un nuevo video Hoy estamos con La oveja segundo No, no, no Hoy empezamos nueva serie Intercraft Intercraft, bueno no sé como se llamaba Pero bueno De youtubers Me han invitado, bueno en verdad estaba invitado desde el principio Pero No quise No sé, no me apetecía Voy a encontrar esto en la calle Bueno en la calle, ahí hay como Un pueblo Entre comillas Entonces bueno, vamos a empezar Este lugar es Juanito Este lugar es bonito Porque mira, aquí voy a hacer el tipo Típica casita Mía, de estas de Cuadrado, y ahí hay un montón De eso, vale, entonces vamos a hacer eso Y entonces pues para hacer eso Hay que coger cositas Lo bueno es que se vale duplicar Una cosa que se pierde un poquito la gracia también Pero bueno Si lo quieren ellos Yo no voy a decir que no De momento esta serie va a durar bastante Como me han dicho Porque también No iba a entrar ya cuando iba terminando Entonces Va a durar un poquito, va a durar 100 capítulos Me dicen Pero vamos, yo creo que ni hay que coger Ni tres Ni tres van a durar Entonces bueno Pues eso He entrado en el capítulo Veinte No sé Bueno Pero bueno, vamos a empezar ya un Hecho Este primer episodio va a ser un poquito más caca Porque como no hay nada sabes que hacer O sea, entramos a Picar Y empezar un poquito O sea Venga abeja, venga vete ya Eh, tío ¿Quieres lana? ¿Que qué? ¿Que quieres lana? Que me... Que me des tu lana, venga Dame la lana ¡Cincuenta euros! ¡Cincuenta euros! ¿Cómo? ¡Que cincuenta euros! ¡Cincuenta euros! ¡Cincuenta euros! Ah, cincuenta euros Bueno, pues A ver Eh... Dios A ver, lo podría hacer de esto Que mola más, ¿sabes? A ver Molar, molar No mola, pero... Me entendéis, ¿no? Vale, pues Ahora vamos O sea, voy a hacerme una herramienta Voy a hacerme piedra al menos Y... Ahora vamos Al centro Os enseño un poquito Como el... Es el pueblo ¿Vale? Y entonces pues eso ¿Vale? Eh, vale Ok, tíos ¿Me entendéis, no? ¿Eh, tíos? Vale, pues A ver Otro vez, vale Eh... Me han dado filete Eso es bueno El kingshot Me ha dado un filete Me ha dado carne Me ha dado carne Me ha dado carnetita Eh... Vale Pues Como el tipo que yo quiero es así Más o menos, o sea Como los vídeos tutoriales que hago yo, ¿no? Bueno, aquí en verdad no son tutoriales Son como más entretenimiento que otra cosa Porque no os explico cómo son Ni cómo se hacen, pero bueno Así Más o menos Sí, mira, mira Ojo Ojo Y luego que vaya así Vale Vale Lo importante es que ya tenemos esto Eh... Justamente cuando he grabado O sea, hacía un solazo en el juego Pero justamente Cuando empiezo a grabar Cuando le doy a grabar Llueve, tío Que desesperación Que desesperación, tío Eh... Vale Pues vamos a enseñar Voy a enseñar un poquito Cómo es... Bueno, sí Cómo es la leche Ojo Jacuzzi Ya tengo jacuzzi, tío Me voy a enseñar Me voy a enseñar cómo es... El pueblo Y... Pues eso Más o menos el pueblo O sea, ahí es donde viene todo el mundo Yo me alejo un poquito para... Para no estar con raritos Y pues eso, ¿no? Uy... Uy... Casi me muero, eh Casi Casi pero no, eh Ojo Vale, pues... Hay diferentes casas Eso está mal No pasar Casas de... Se puede trolear No pasar Y... Paso Se puede trolear Eso es bueno Lo malo que no se puede matar Eso es malo Uy... Esto está mal hecho, eh Yo lo voy a temarlo Por chicarlo Pero bueno, que eso está mal hecho Pues eso Se puede matar Eso es bueno Porque así Bueno, no... No se puede matar Pero se puede trolear Eso es bueno Porque... Voy a coger el primer episodio En el segundo Y voy a... Empezar... Voy a ser el niño... El niño TNT TNT TNT... 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 Mira este es Ken Vale, este es el dueño Bueno... Dueño... Este es un lobo Hola Ken, ¿qué pasa, tío? ¿Qué hay? Ojo Bueno, voy a enseñar un poquito la casa Han ido ya al dragón No sé Entró en el peor sitio Oye, ¿qué coño es este día? Corre, corre, corre Vale, ok Por una cosa he dicho que se podían pegar Se pegar, dupear, ¿no? Porque ya han dupeado No, no, no El karma El karma, ¿eh? El karma actúa, ¿eh? Siempre Venga, 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 venga No, al final me va a pasar Bueno, pues ya no hay que ir a la mina Perfecto Me encanta Empieza Ramona La ladrona Ramona la ladrona Empieza la La Ramona ladrona Ramona la ladrona Empieza a actuar, ¿eh? Ojo Ten cuidado con Ramona Que no te la cruces Y te revienta la cara, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Oye, este chaval No ha sacado el chavo del diamante Primero episodio Primero episodio En tema del diamante Vale, pues Joder Vale, pues vamos Bueno, a ver Me ha ayudado Me ha ayudado El diamantito Para poder empezar Incluso Tendría que ir Y coger un poquito de carbón Voy a ir No Esto me voy a coger Carbón de la mina Para nada me estoy dirigiendo De esa casa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Facebook Youtube Muy bien Tranquilo, ¿vale? O sea, no pasa ya ¿Te agachas? Vale, que no se vean Espero que no esté por aquí, tío Madre mía Su setal, ¿no? Su setal Su setal Vele con esto Para que no se me fieas Joder Pero mira esto He entrado en el mejor Lana Tiene, tiene, tiene Tiene la Vale, tiene la Chavales El ratillo ¿Qué me llama? 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 Tío, este tío Me ha chetado Mira para dupear El cabrón O sea, literal Que me va con poquitos de comida Joder, hermano Ehm Guau Guau, guau, guau A ver, no me ha dicho nada Que no se puede azobar Sabe, o sea No me ha dicho nada No me ha dicho nada Vale, entonces No sé si es suyo Pero bueno Si lo necesito Pero Oye, amigo Un poquito Joder, tío Es que me da pena Pero bueno Tío, me siento súper mal Bruno Que poquitas cosas, eh Un poquito más Y vamos Muy buen hecho, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Eh, fuck, fuck Chavales 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 Que me pillen Hermano ¿Cómo me pillen? Le hemos cagado Vale, vale Decimos Vale Decimos que Uff, qué susto Me cago Esto no tengo que robar No, 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 no No, no Vale Vale Vale, está bajando Está bajando Venga, haga mierda Eh, vale Ese es nuestro vecino favorito Bueno Dios Madre mía Qué día de la mina, eh He venido Que no veas Dios mío, tío Juego, eh Cuanto hecho Eh Hermano, tío Bueno, a ver He robado de lo que tenía Tenía un montón De cargo Eso no Y si puede Y le he dejado Para dupear Bien, ¿sabes? O sea Le he cogido un poquito Bueno, diamante Esmeralda Para poder Esto, ¿sabes? Un Bueno, o sea Eso Esto, ¿sabes? O sea Le he dejado Cositas Para dupear, ¿no? O sea Yo creo que Está bien ¿Te puedes creer Que El primer episodio Llevo 13 minutos Y solamente He robado Ay Bueno Mira Me tengo que Wow Espérate Me tengo que pensar Ponerme en los comentarios ¿Vale? Ponerme en los comentarios Un nombre Para mí O sea Para Para que pueda robar O sea Un nombre Que robe O sea Vale Entonces Ponerme un nombre Que robe O sea Un Con Ricardo O con Ramona Cualquier cosa Pero Que mole ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Hoy ha sido Un poquito Más Es que no puedo Es que está ahí el tío Mira Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Ha sido un poquito Ratilla Pero bueno Pues nada Adiós Venga Adiós Adiós